El día de hoy está para comprar pan de agua, flaco, vea, va a llover duro, hay un apagoncito, hay que comprar esos pancitos de agua, comprar mis pancitos de agua, decenas, con su chocolate, queso de hoja, ey, eso cae, mortal, es decir, que chocolate y que con pan de, con pan sobao, eso como que no pega, y Santiago el único, Santiago el único que le gusta chocarte con pan sobao, pero y chocolate con pan de, flaco, usted ha escuchado eso, que chocolate con pan sobao, no, 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 atención, atención Santiago, atención Santiago, eso no pega pan sobao con chocolate, no pega, atención, eso es pan de, pan de, pan de, pan de agua, chocolate ahí, sí, 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 un pancito bueno, me pueden recomendar, a mí me gusta, porque lo que pasa con el pan de agua, que a veces es difícil comprar, porque cuando uno va y compra, siempre, se elimina muy rápido, entonces cuando es clima así, ya yo después que salga de aquí, corriendo a comprar ese pancito de agua, para beberme mi chocolate en la noche, bueno, vamos con el tema de hoy, eh, pasa a ser, pasa, pasó a ser que la joven, que se hizo viral en las redes sociales, la rubia del toque de queda, la rubia del toque de queda, la rubia del toque de queda, ya se ha convertido en figura, luego de que pasó, de que la empresa, donde ella elabora, emitir un comunicado ayer, luego que ya nosotros habíamos salido del programa, donde la rubia del toque de queda, había informado, que ella, le dieron ese permiso, para transitar en la calle, solamente con interés laboral, y la empresa se disculpó, y explicó, eh, las razones por qué a ella se le había entregado, una, eh, de que dijeron rubia, eh, de que dijeron rubia, mi amigo se acercó, eh, 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 entonces, solamente se entrega, ella, ella, la empresa explicó, que solamente se entregó ese permiso, para interés laboral, entonces hacer un interés laboral flaco, ella utilizó el permiso de una manera inadecuada y la empresa explicó que la amonestaron, ya todo se explicó, todo se aclaró y creo que está bien, las autoridades aclararon, ella tengo entendido en la entrevista que dará para Santiago Matías, pide disculpas, se arrepiente de la forma en que se manejó, pidió disculpas a las autoridades y todo eso, está bien, ahora la están criticando que ahí yo no voy, yo ayer hice mi comentario y dije que ella no debió, que no le dio permiso y todo el mundo la criticó por eso, pero ahora la rubia ha sido criticada por querer ser figura, pero eso no está mal, que tiene de malo, que ella quiere hacer figura, que ella ponga en su cuenta de Instagram, no free promo y que quiera una promo, tíreme por bien, eso no está nada malo, pero miren esa muchacha, la muchacha parece el modelo, la muchacha da para modelo y va en la atención, neto flow para tu próximo video, verá flaco, la rubia para tu próximo video, así que yo no le veo nada malo a eso, no le veo nada malo a eso, yo veo que eso está bien, ¿por qué? porque ella tiene el derecho de ser la figura que le dé su gana, aparte de eso, lo morboso, como vi un video ahí de la, no me acuerdo del nombre, como que ella es una otra buena influencer, ella tiene mucho tatuaje, no me acuerdo del nombre, nadie decidió que, ella no decidió que la gente la siguiera, la gente la siguió porque quiso, no fue porque ella dijo, sígame a mí, porque yo soy la que estaba pegada, y no, 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 ella a ver el auge de la persona que comenzaron a seguirla y aprovechó, y aprovechó los seguidores, o sea, aprovechó la, la, el, ¿cómo se dice?, el chisme y la cosa, ella lo utilizó a su favor, eso, eso no está mal, ¿qué tiene de malo que ella sea quiere hacer figura? porque, primero, usted la está siguiendo, porque si usted la va a criticar a ella, pues no la siga, yo no entiendo, o sea, yo mismo no le encuentro lógica, ah, no, que ella ahora se cree figura, ella es figura ya, porque dime, si ella ya ha salido en todos los medios, todos los periódicos nacionales, y se hizo viral, va a salir a los foques radio, lo único que le falta es hacer un tema con la perversa, un tema con la perversa, le falta, no, men, no, así, no, men, flaco, ¿qué vamos a hacer con él? pero está bien, que ella quiera ser figura, eso no está mal, ella puede ir a mediatura, donde a los foques, donde ella quiera ir, eso no es, yo no le veo nada malo a eso, porque el problema de las personas está que la gente quiere de una vez crucificar, ah, no, ya se cree figura, no, es que usted la volvió figura, ya todas las personas que la vean a ella en la calle, ya la reconocen como una persona pública, ya, porque la gente la va a seguir, y va a tener muchos seguidores, y le va a beneficiar económicamente, eso está bien, eso no tiene nada de malo, es más, le voy a decir, es más, diré la verdad, aunque mucho no le gustará lo que voy a decir, pero esta es la pura realidad, flaco, atención flaco, yo soy ella y renuncio ya de propagar, yo soy ella y renuncio ya de propagar, porque le va a ir mejor en las redes sociales, a ella le va a ir mejor en las redes sociales, que propagar, ya ella, óyeme, ya, seguro recibió su amonestación y todo eso, pero esa muchacha no dura ahí, cinco días ya máximo ahí, es más, tres días, ya está poniendo la renuncia, porque ella le va a ir mejor ahí, pero eso no tiene nada de malo, porque ella no lo eligió ser figura, lo que elige la gente ser figura, recuérdense que es el público, que el público que le gusta eso, porque a veces tenemos una doble moral, comenzamos a hablar disparate, no, que fulano, tienen tantos seguidores, que fulano, porque, porque hay un grupo de personas que lo siguen, el problema no es la figura, el problema es la gente que lo sigue, usted lo puede criticar, entonces ahora usted va al Instagram de ella a criticarla, ya, las autoridades son las que tienen que encargarse de lo que debió encargarse, la empresa aclaró lo que debió aclarar, y ella va a disfrutar su fama normal, y no está mal, porque ella puede aprovechar eso, ahora va, que va a hacer ella, se va a poner negativa, cerrar sus redes sociales y ya, porque a diferencia de ella, hay personas que deciden que no quieren ser figura, en el caso de la, de la, atención David, no sé de ese equibicini, que es una popi bailando, que decían que era la hija de Luia Vidades, a diferencia de esa niña, ella prefirió ser figura, que a esa niña no le interesa ser figura, porque puso sus cuentas privadas, y todo el mundo, y todo el mundo, eh, la, la está siguiendo, porque eso está bien, yo no lo veo ni a nada de malo, la gente ahora está viendo que ella sea figura, ya, critiquen lo que pasó, ya, lo de las autoridades y todo eso, pero que sea figura, eso no, eso lo decide, eso lo decidió ella por la manera en que la gente comenzó a seguirla, o sea, usted no puede venir a, a venir y que no, no, que tal de cosas, si no, entonces, eh, pero, ella, yo creo que si como, como, como figura, o como lo que ella va a hacer, muy bien, me han acabado porque yo dije, pues fui yo que lo dije, que ella no, no, nosotros le escribimos y no nos respondió para una entrevista, pero no me siento mal por eso, porque fue mi amigo Santiago que la entrevistó, Santiago Matías, a lo foque, pero yo vuelvo y digo, yo digo la realidad, ya lo que pasó, pasó, ya, eso pasó, ya, pasó, ella va a pedir disculpas en el programa de Santiago, lo tengo entendido, ya, ahora, vuelvo y digo, si las figuras no se crean de la nada, se crean la gente que lo crea, la gente, la gente que la crea, entonces, que podemos hacer, que podemos hacer, ya, 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 vamos a una pausa, y con el Top 5, como siempre, de esta semana, el Top 5, que esta, esta semana está caliente, el Top 5, está fuerte, el Top 5, me gustó como está el Top 5 de esta semana, así que, nada, vamos al Top 5, ya ustedes saben, metan manos. ¡Gracias!